Saludos a todos nuestros queridos seguidores. La mañana del miércoles 17 de marzo, el GAT Municipal del Cantón La Tacunga realizó las entregas de ecotachos nuevos en las parroquias de Toacaso y Poaló. Debido al temporal, también puso a disposición maquinaria para el mantenimiento vial y además de mantenimiento de áreas verdes y brigadas médicas del Patronato Municipal, que brindarán atención médica hasta el 31 de marzo. Y amigos, el día de hoy, como digo, pues algo sencillo pero fundamental, como son los ecotachos que vamos a ir entregando en cada barrio, vamos a ir, si el día de hoy no alcanzamos algunos barrios, tendremos que irlo, señor Miriancita, paulatinamente hasta completar en todos los sectores que se necesiten. Y asimismo la maquinaria será en la parroquia, en el sector urbano de la parroquia, pero de requerir en los sectores rurales, con muchísimo gusto va a quedar aquí la maquinaria para poder adecentar los sectores más urgentes. Como él decía, poco a poco vamos haciendo, gracias a Dios ya va con este el tercer contagio que nos entrega para poder satisfacer en muchas necesidades y en muchas esquinas para poderle poner y con esta pandemia protegernos y poner la basura en su lugar como se debe. ¿Su barrio como mayor necesidad sería entonces el tema vial? Sí, el tema vial, lo que estamos luchando es el tema vial, esperemos, Dios quiera, que ya pase esta pandemia y pueda también el municipio y el señor alcalde satisfacer las necesidades, ojalá que de todos. Por disposiciones de nuestro señor alcalde, el doctor Bayron Cárdenas, para que lleguemos con todos los servicios municipales a las parroquias rurales. Desde el día de hoy hasta el 31 de marzo del presente año, trabajaremos de manera mancomunada entre las diferentes direcciones y empresas públicas de la municipalidad. Es así que llegamos con maquinaria de obras públicas para los mantenimientos viales en los diversos sectores. Por parte de parques y jardines se harán los mantenimientos de los parques y espacios públicos. Como por parte de la empresa pública Epagal, la entrega de contenedores de 1.300 litros para el almacenamiento de manera adecuada de los desechos en las parroquias rurales, donde no se tenía un sistema carga posterior con un sistema contenerizado. Esto permitirá que nuestras parroquias también mantengan el servicio de manera adecuada. Y de igual manera la visita de nuestras brigadas médicas para la atención puerta a puerta de la ciudadanía con las diferentes especialidades que mantiene la municipalidad. Este es un cronograma planificado con los presidentes de los barrios y las juntas parroquiales. Estaremos hasta este 31 y nuevamente se reagendarán las otras atenciones en las dos parroquias consiguientes que podamos organizar el trabajo de manera conjunta con todos los servicios. Gracias. Hacer la entrega y la recepción también de los contenedores. Yo digo, señor alcalde y estimados técnicos que están aquí, hace cuatro años o cinco años, ver en las parroquias rurales un contenedor era tal vez un sueño. Solamente sabíamos que en Ibarra, en Tungurahua, ahí nomás había este tipo de contenedores. Peor, aquí en las parroquias rurales no conocíamos. Aquí había un tacho de basura ahí al lado de la iglesia. Pues hicimos realidad en 2008 trayendo este tipo de contenedores que ahora el gobierno municipal ha tomado esta decisión de entregar a diez parroquias rurales que por supuesto dignifican a nosotros como ruralianos, porque solamente los contenedores en las ciudades se veían. Hoy podemos decirles, gracias señor alcalde, tener contenedores en las comunidades. Ya presentes en la parte de tu acaso, pero no son solamente los diez, son ya planificados diecinueve copachos que tienen que hacer llegar a la parte de tu acaso y al hacer también por la recolección de basura que ya está llegando a las comunidades más alegradas de la parte de tu acaso. Y también, si es el alcalde, nosotros como gobierno coloquial hemos planificado lo que es las maquinarias, que ya no solamente esperar a las competencias del gobierno provincial, también nosotros podemos firmar al convenio que usted ha firmado por su prefecto y queremos que cumplan también lo que es la strada de la vía rastullando corazón, rastullando Chihuahua. Gracias.